Sigamos con más del amor y la amistad en este 14 de febrero Hagamos un dibujo con un corazoncito con el cubrebocas Otra versión de lo que puede ser un corazón Primero haríamos entonces el cubrebocas Si mal no recuerdo Vamos a hacer el cubrebocas, así chequen Supongamos que el cubrebocas tiene la fisionomía de una persona Y después por acá De hecho puede ser un cubrebocas en forma de corazón Pero ya lo hice así, uno normal Si ven estas líneas son de un dibujo que estaba ahí Y lo borré, así que no crean que es porque ya Ahí puse el corazón, chequenlo bien, véanlo bien Enseguida para que ustedes no digan ¡Ay! ¡Me saco el caso! ¿Va? Entonces vamos así Ahí está Y nos vamos por acá Y enseguida también por acá arriba Ahí está el cubrebocas De nuestro corazoncito ¿Va? Otra lo remarcamos bien Le podemos poner Lo que serían los tirantes Hacia acá Y hacia allá ¡Va! Ahora Bien, le podemos poner unos ojitos Eso ya sería el último Pero aquí entonces entraríamos Lo vamos a hacer así Vean, vean Con atención amigos Vean con atención Así Sin tocar la hoja Obviamente esta sería como por acá Una línea Y otra línea Como referencia Podemos decirle que Aquí está su oreja ¿Va? Pero vamos a hacerlo sonriendo Amistoso Muy bien Un corazoncito sonriendo ¿Vale? Y aquí le remarcamos Ahí está Así viene el cubrebocas Reforzado Con sus costuras Igual Ahorita vamos a cerrar El corazoncito Bien Ahora esta parte La podemos remarcar mejor Igual aquí Sencillo y fácil Ahí está Nuestra primera parte Ahora enseguida Vamos a hacer el siguiente Bien Subimos por acá Igual Vamos a ponerle Ya le pedimos por aquí De ese lado Por acá Entonces viene por ese punto Ándale Ahí queda Y por aquí Sería La unión De La cinta O del resorte Que tiene el corazoncito Igual por acá Le vas midiendo Le mides Y como por acá Es el otro extremo Anda Así Así es Eso es Y aquí va cerrando Muy bien amigo Así definitivamente es Listo 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 Muy bien Y aquí ponemos El otro ojito Checamos la dimensión Allí esta este Acá 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 Un salgo De Más Más Es Lo No ¿Qué tal? Bien kawaii, eh Bien kawaii ¿Igual? Bien kawaii Ahí está mis amigos Por de ellos Un corazón Con cubrebocas Vamos a darle Un poquito de Tiza Así, ligero Y acá vamos ¿Qué tal? Con el dedulce En una posición más fuerte ¿Qué tal amigos? Eso es Remarcamos un poquito más El cubrebocas Listo ¿Qué tal? Otra vez por de ellos Para que vean Por de ellos ¡Tarán! Otro gran drao Muy bien Con un poco de sombra Vean Llegio más fuerte aquí Y más leve zona A los extremos ¡Tarán! Vamos más grosor Más grosor Y menos extremos Menos grosor Como difuminar ¡Tarán! Amigos Por de ellos ¡Tarán! Ahora sí ya mis amigos Nos los pedimos Hasta los siguientes videos Pásensela muy bien Y hasta la vista ¡Listo! Un gran corazón Con su cubrebocas Durante el COVID-19 2021 ¡Tarán! 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 Gracias.